¡Vamos, camaraderos! ¡No le gustan en el social de los latinos! ¡México! Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Venezuela, Colombia ¡Vamos! 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 Dale, dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Dale, sin miedo Dale, dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Dale, sin miedo Llego en guajiro De la mano de un sabido La mami que mi vida de un giro Y su pelo su bote su suspiro Si me besan como si me dieran Dime que estoy sentido Le doy un beso muerto de la risa Y hasta sonrisa Ya pasé la pesquisa Ella no sabe tanto como la mitoniza Si listo su portano, maldita es otra misa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralabas Dime Berlino Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralabas Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Oye Porque está fuera de ruta No se ponga bruta De que lo quiere de fruta Si yo soy el capitán